Primero de todos quiero hablar de un grupo de Telegram que entré hace unas semanas que es sobre música y demás, tanto como gente que le gusta la música como gente que quiere compartir su música, que se llama Musicalízate. Os dejaré el enlace en la descripción. Muy buenas a todos, vamos con el calendario de discos de marzo. Voy a ir rápido porque tenemos 26 discos, creía que iba a ser un mes más flojo pero al final no y no me quiero enrollar mucho, así que vamos para adelante. Vamos con los discos que me voy a escuchar. El primero, que salió el día 7 de febrero, ya hace bastante, fue el de Denzel Curry Unlocked. Que bueno, ya sabéis, Denzel Curry es uno de los mejores raperos actualmente. Nos viene con este proyecto junto a Kenny Beats, uno de los mejores productores a día de hoy, por lo menos para mí, dentro de la escena del rap americano. Muy buenas todas las producciones que hace y muy buenos los proyectos que hace con los distintos artistas. Así que, bueno, vi que es un disco bastante corto. Otra vez una pena, la verdad. Denzel Curry siempre le apetece escuchar más y más. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Le tengo muchas ganas, como todo lo que saca este hombre, la verdad. El siguiente disco que salió el día 28 de febrero fue el de Disclosure Ecstasy, que es un EP, de hecho. Y yo decir que me escuché sus dos únicos álbumes, sus dos únicos LPs, que fue el Seatle, que salió en 2013, que me encantó. Es uno de mis discos favoritos de, posiblemente de la década. Maravilloso, un disco de house buenísimo, bueno, house, tecno, un poco mezcla. Maravilloso, súper entretenido, súper divertido, no sé, me encantó este disco. Y luego el Carcal, que no me gustó tanto, porque era un disco más colaborativo y ya metía más elementos de un poco de electropop, pero electropop no... Muy de radio, muy radiofórmula. Un electropop muy radiofórmula. Y no me acabó de convencer tanto algunas canciones, aunque otras sí que volvía más a lo del anterior disco. Y es un disco que se me quedó un poco más a medias. Es bueno, es un buen disco, pero se me quedó un poco más a medias. Y bueno, también decir que antes de este sacó el Disclosure Moonlight EP, que sacó en 2018, que este lo tengo pendiente, así que aprovecharé y escucharé ese EP y escucharé también este EP. Ya me lo escucho los dos seguidos. Pero bueno, del que voy a dar la opinión es del que salió este 28 de febrero. Luego el siguiente es el de John Dolmayan, Disgraymen, que para quien no esté relacionado con este nombre, fue el... Bueno, es, se supone, porque supone que el grupo no está separado, es el batería de System of a Down, que saca su primer disco en solitario. O sea que, no sé, le tengo mucha curiosidad de cómo puede salir este disco. Por lo que he visto, tiene colaboraciones, claro, con Search, que es el cantante de System y demás. Pero bueno, le tengo mucha curiosidad a ver qué puede salir de aquí, a ver si está a la altura de los discos de System. Puede ser, vamos, un disco maravilloso. Pero bueno, ya cuando lo escuche ya veremos a ver qué tal. Y el siguiente disco que me escucharé, que ya nos vamos de finales de febrero a finales de marzo, es el de Igor, Spirituality and Distortion. Igor es un grupo complicado de explicar, porque es un grupo de metal experimental, que mezclan así música celta con drama and bass, y con metal así más extremo incluso, con culturales y de todo, todo muy loco, pero muy bien llevado, por lo menos en el anterior disco me gustó mucho cómo estaba todo llevado. Ya veremos cómo avanza este, aunque bueno, viendo los singles, pues más loco todavía, y parece ser que está bastante bien llevado también. Y le tengo mucha curiosidad, la verdad. Bueno, anterior, el Savage Sinusoid de 2017, me gustó muchísimo, me pareció un muy buen disco, ya lo digo, muy experimental, pero todo con un orden muy concreto y, no sé, todo muy compacto, muy bien llevado todo. Y esperemos que este esté a la altura de su anterior disco. Y luego, el que también sale el día 27 de marzo, es el de Jesse Reyes, Before Love Came to Kill Us. Jesse Reyes es una cantante, una de las nuevas promesas de la R&B. Bueno, hacer una mezcla así de R&B alternativo con un poquito New Soul y alguna canción quizá un poquito más popera. También en el álbum que escuché, que se llamaba el Being Human in Public, del 2018. Era un disco muy corto, me dejó con ganas, la verdad, porque cantaba muy bien y sonaba muy bien en general el disco. Y bueno, veremos a ver este qué tal sale. Esperemos que sea un poquito más largo y que esté también a la altura del anterior, que me gustó bastante, la verdad. Ya los discos que me voy a escuchar más adelante, este que sale el día 6 de marzo, es el de Body Count Carnivore. Bueno, Body Count, para quien no conozca este grupo, es un grupo de trash rap metal, así, eso sería la etiqueta. Bueno, también conocido como crossover, aunque el crossover puede ser de varias ramas, pero bueno, en este caso es rap y trash metal, que está liderado por el mítico rapero de la vieja escuela Ice-T, que de hecho esto no lo sabía desde, bueno, no lo supe desde hace relativamente poco. Y, joder, yo me escuché el Born Red del 1994, que es su segundo disco, y me gustó mucho, la verdad, la mezcla esa de trash con rap, es algo que quizá yo no estoy tan acostumbrado, estoy acostumbrado a escuchar New Metal. En el New Metal sí que se hace mucho lo de el metal con rap, pero en el trash estaba, no estaba tan habituado, y me gustó mucho esta mezcla, el disco este me gustó mucho. Tengo pendientes aún todo el resto, y bueno, de momento entonces, pues no voy a seguir con este de Body Count, pero bueno, ahí queda para todos los que os interese. Y bueno, también el día 6, sale el de Gene Aiko Chilombo. Bueno, Gene Aiko es también otra de las, bueno, no de las nuevas, pero de las que ya tienen un poco más de trayectoria, en la nueva escuela del R&B. Yo decir que me escuché el Sail Out EP del 2013, que ahí fue cuando la descubrí, o sea, ya hace unos cuantos años, y luego me escuché, no era tanto, era cosa de un año o dos años más o menos, el Soul Let Out del 2014, que fue su primer álbum. Y bueno, ahora va, me parece que ya este es el cuarto disco, me parece. Y bueno, veremos a ver qué tal está. Yo lo que digo, no he seguido tanto la trayectoria. A ver, el primero, el EP me gustó bastante, y el EP me gustó también mucho, la verdad, era muy, sonaba muy ambiental, tenía toques pop, estaba muy bien, la verdad, me gustó mucho, y bueno, vamos a ver qué nos trae Gene Aiko esta vez. Luego el siguiente que me voy a escuchar, que este ya sale el día 13 de marzo, es el de Code Orange, Underneath. Bueno, Code Orange es un grupo de, de hardcore, bueno, hardcore metal, hardcore punk, ahí un poco, bueno, más metal que punk, la verdad, este grupo para mí. Al estilo de, por ejemplo, también Noclus, que es otro grupo así, bastante nuevo, de hecho sí, este es un grupo bastante nuevo, de hecho, el único disco que me he escuchado, que es el Love is Love, Return to Dust, es del 2012, y bueno, este creo que ya va a ser su cuarto disco, me parece, pero bueno, todo pendiente todo el resto, y me parece, me gustó mucho el primero, porque bueno, también tenía así una canción un poquitín más ambiental, y te traía un poquito más, un poco al contexto y demás, pero bueno, mantenía esa fuerza que tiene el hardcore, esos culturales, esos, esos riffs potentes, bueno, toda la fuerza que tiene el género, y, y me gustó bastante, la verdad, quizá, soy un poco más de, así por decir, grupos más nuevos de Nocket Loose, o algún grupo más, pero bueno, Couto Ranch está muy bien, y la verdad es que, bueno, ya más adelante voy a intentar escuchar este disco, y el resto que me quedan, y luego, el que también sale el día 13, es el de, Gruploff, Healer, eh, bueno, Gruploff, decir que es un grupo de rock alternativo, que está, que suena bastante bien, y creo que no es demasiado conocido, así que mete quizá algún token, que en alguna canción de un rock un poquito más surf, quizá en alguna canción, pero bueno, por lo general es un grupo así, de alternativa, que, que está muy bien, está muy interesante, y eso lo me escuché, el primer disco, y no hace mucho, de hecho, y te debería volver a él, pues lo digo por si no detallo mucho, que se llamaba, eh, Never Trust a Happy Song, del 2011, que fue su primer disco, y bueno, y eso, que me gustó bastante, me lo escuché un par de veces, y dije, pues, no sé, habrá que seguir con la discografía de esta gente, porque lo hace muy bien, así que bueno, eh, ya escucharé más adelante, tanto este, como los otros, creo que tienen otros tres discos, pues bueno, este es bastante nuevo, el 2011, el primero, así que bueno, ya me los escucharé, y luego, el siguiente, que este sale también el día 13, que este es una recomendación de Sergi, del Raccoon del Jock, que desde aquí, muchas gracias, y es el de Ocean Groove, Flip Phone Fantasy, bueno, Ocean Groove es un grupo de New Metal, yo, yo personalmente solo me escuché un par de canciones, todavía tengo pendiente sus discos, sé que Sergi es el disco que más espera este mes, sin duda, y bueno, yo prometer que antes o después me escucharé algún disco de esta gente, pero de momento yo me voy a esperar, pero bueno, como sé que a él, este disco lo espera con muchísimas ganas, y que suena muy interesante, yo los temas que he escuchado, New Metal, que recuerda bastante a la vieja escuela de New Metal, así que bueno, aquí, darle una oportunidad, la verdad, a este disco de Ocean Groove, que seguro que nos va a decepcionar, y luego también el día 13, que vaya día, hay un montón, por lo que estoy bien, estoy revisando la lista, sale Coco Royce, Put the Shine On, bueno, Coco Royce es un grupo de, de folk, indie folk, bueno, más que indie folk, no me gusta decir indie folk, porque el indie es más, cómo se graba un proyecto, o cómo funciona un grupo, que un género, yo diré mejor que es de folk alternativo, mezclado con electrónica, que me recomendaron en el grupo de Musicalízate, y no recuerdo quién, la verdad, no recuerdo quién me recomendó el grupo, pero lo recomendó, y me escuché un par de canciones, y dije, uy, qué guay, cómo suena esto, suena así folk, y también un poco con toques de pop ochentero, y demás, por lo menos, las canciones que escuché del último disco, era un poquito más tirando al pop ochentero, y las primeras, que también he escuchado, alguna de las primeras, era más rollo esto, folk mezclado con electrónica, y bueno, yo tengo pendientes todos los discos todavía, así que, que bueno, ya más adelante os escucharé, porque suena realmente interesante este grupo. También el día 13, de nuevo, sale, este no me lo esperaba, de hecho, lo descubrí hace pocos días, el de Burthum Celuan Mysteries, creo que se pronuncia así, bueno, Burthum, ya lo sabéis, el mítico grupo de black metal, que yo, por lo personal, solo me, por desgracia, solo me he escuchado el Philosophem, y no recuerdo si me he escuchado alguno más, que me he escuchado un par, sé que uno era el Philosophem, porque fue el que más se me quedó, porque aparte de, de estos, bueno, de los temas característicos del black metal, con riffs pesados, con los culturales, esos típicos del black metal, y demás, también a la parte final del disco, recuerdo que eso me encantó, porque era así más dark ambient, era más rollo ambient, y lo entremezclaba muy bien ambos tipos de sonido, y me parece un disco fantástico, maravilloso, el Philosophem de Burthum, totalmente recomendado, que este disco, me parece que es el 90 y pico, no me acuerdo ahora muy bien, pero bueno, ya lo sabéis, Burthum, ya no sé cuántos discos lleva este hombre, no voy a decir qué número disco es, porque bueno, lleva desde finales de los 80, principios de los 90, ya sabéis, black metal, el black metal noruego, los típicos, los míticos grupos del black metal, que salieron por allí, ya sabéis, Burthum, Mayhem, Behemoth, Gogoroth, no sé, muchísimos grupos de esa época, bueno, seguro que también este también se lo puedo dedicar a Rubén del Racoon del Yo, que sabe más de este subgénero del metal extremo, así que bueno, ahí lo tenéis, Burthum. Burthum.